¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mientras se van sumando a esta clase de macachis, macarrones con queso Macarrones con queso Junto a sabor USA Chile, que siempre me acompañan Y que siempre me dan estas buenas ideas Y... ¡Hola, tallercito! ¡Hola, Mike! ¡Hola, ponderaciones! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Ya, ahora sí, ya me metí Ya, ahora sí Lo que vamos a hacer hoy es una receta que a mí, por lo menos, me encanta Es de mis preferidas Es el famoso, famosísimo macachis ¿Quién no ha escuchado del macachis típico americano? Es exquisito ¡Hola, Dani! ¡Hola, Ruiz! ¡Ruizelín! ¿Quién no ha escuchado del típico macachis? O el típico macarrones con queso Cuando sabor USA Chile, por primera vez me contactó Y ahí trabajamos juntos Yo siempre dije, quiero hacer macarrones chis, quiero hacer macachis Y la verdad es que No se había dado la ocasión hasta ahora Que me dijeron, dale con tus macachis Así es que estuve investigando mucho Mucho, mucho Leí varias recetas ¡Hola, Vale! Leí muchas recetas Muchas Y cuando les digo que estudié es porque Ustedes saben que cuando yo me meto en algo Me meto a estudiar Leí muchas Y me di cuenta de que hay muchas versiones distintas Hay muchas formas de prepararlo Con distintos quesos Obviamente la receta original es americana Y usa quesos americanos Pero, por ejemplo, encontré que en una le ponían sour cream Que es esta crema agria Que también es muy típica americana En otra receta encontré que le ponían queso crema Queso Philadelphia También, muy típico americano Pero, al final decidí hacer la receta Que a mí me tinca más rica Que obviamente ocupa los ingredientes más importantes Que son el queso cheddar Que es el típico Ocupar el parmesano Y no lo voy a hacer Hay dos formas también de hacerlo Que es o a la olla O horneado Esta vez lo voy a hacer a la olla Porque no tengo tiempo para que estemos media hora Esperando a que se gratine la parte de arriba Pero se los voy a explicar igual porque es muy fácil Ya Les voy a... ¡Ah! A todo esto Tenemos concursos Tenemos dos concursos ¿Qué me estás hablando sabor? USA Es una iniciativa del Ministerio de Agricultura De los Estados Unidos de Chile Perfecto Tengo dos... Tenemos dos concursos hoy ¿Qué son? Yo no tengo mis cositas ¡Uy! No tengo mi delantal Acá tengo mi delantal Que este también va incluido En los premios Y las formas de concursar Van a aparecer En el Instagram de Saborillo Ezeite Chile Que en verdad tienen que ir a seguirlo No al tiro Quédense acá y después se van para el tulo Pero tienen que ir a seguirlo Porque no solamente va a estar mi receta de mac and cheese Sino que además Todas las recetas que yo he hecho antes Típicas americanas Y las que han hecho otras compañeras Está lleno de recetas en el Instagram de ellos Típicas americanas Exquisitas Hechas por otras blogueras también Así es que vayan al tiro No, no al tiro no Al tiro después de que yo termine Saludos a Amandote ¿Será la mandita? Marta Ortega Bueno, gracias De todas maneras Les voy a mostrar los premios Ya, primero Delantal Saborillo Ezeite Chile Segundo Esto Que es demasiado útil Yo siempre lo digo Siempre, siempre lo digo Para hacer una cocina Mucho más fácil Y que no te equivoques en las recetas Esto es demasiado importante Las medidas Estas medidas son las de Cuchara y cucharitas Cuchara entera Media, cucharita Cucharita Tres cuartos Etcétera Acá están todas Esto también es lo principal Las tazas También va uno de estos De Saborillo Ezeite Y acá está En litros Mililitros Y en tazas Y en onzas Porque muchas veces Las recetas que nosotros sacamos También están con las medidas De Estados Unidos Pero acá también están las tazas Y esto es lo que vamos Lo que generalmente Ocupamos nosotros También va Set de espátulas Está muy bonito Set de guantes Y toma ollas Y Otro guante Toma olla Que este me encanta Porque incluso lo tengo Hasta bien ocupado La verdad Pero es que es demasiado rico Porque de verdad Que no traspasa el calor Y no te quema Y nunca Todo esto Va en el Premio de hoy Y voy a tener Dos premios Para sortear Dos Así que dos personas De las que están acá Se lo pueden ganar Eres mi influencer Favorita Y punto aparte Soy fan de la banda Ah, gracias Las medidas Es que tenemos Medias distintas Entonces Encuentro que esto Es genial Porque si leemos Una receta En inglés Directamente desde allá La podemos traducir A las tazas Entonces está Perfecto Les voy a mostrar Los ingredientes ¿Ya? Primero Yo no encontré El fideo se llama Macaroni No lo encontré Lo venden en muchos lados Pero justo cuando fui No lo encontré Solo Así es que compré Una bolsa De Mac and Cheese Great Value ¿Ya? Que también lo tiene Pero yo ahora Les quiero enseñar La receta real Así es que Tenía No tengo como la marca Pero se las voy a A soplar después Pero son Este tipo de fideos Que yo ya los Pre-cociné Porque ahora Les voy a mostrar La salsa Que es la más importante Pero es este el fideo Este Lo tengo ya Pre-hecho Esta forma ¿Ya? Estos son los típicos Ahora Obviamente Es un tubo largo Y delgado Es Es un Como una especie De tubito Pero como un arcoiris Así Se llama Macaroni En verdad Los podéis encontrar así Así Son como si fuera Una especie de arcoiris Este es el típico Ahora También hay otros Yo he visto Que también muchas veces Las hacen Con coditos Con estos Que parecen como un codito Así como una conchita Con ese también Los pueden hacer Sí Los coditos También hay otros Que los hacen como Bueno Metiéndome a Pinterest Lo encontré hasta Con espirales Que en verdad También se pueden hacer Pero Ese es como El fideito típico De la receta americana ¿Y saben por qué Tienen hoyito? Es un dato mío Porque Todas las pastas Que tienen hoyitos Es para que pueda Penetrar mejor La salsa Y que pueda Quedar Afuera Y a la vez Adentro de De los fideos La receta y el live Quedarán publicados En el perfil De sabor y beso Sí Bueno Empecemos Estos son los ingredientes Importantes A tener Primero Bueno Yo dejé ahí el cheddar Pero Este quesito Este es el que hace Como toda la gracia Según yo Este es marca Great Value Al igual que Los fideitos Que yo compré ¿Ya? Y vamos a ocupar Uno entero de esto ¿Ya? Este Es el típico Queso Americano El cheddar Para mí Yo sé que ellos Tienen muchos Incluso descubrí Uno que se los voy a mostrar Ahora Que yo no lo conocía Este para mí Es un imperdible O sea No sé si puede haber Una hamburguesa Que no tenga este queso Es realmente Exquisito Es Su sabor Y el color Se lo dan Los parabenos De la leche De la leche Porque ustedes Lo pueden ver Se los voy a mostrar Acá mejor Lo tengo acá Hay distintos tipos De cheddar La tonalidad También Hay unos que son Más envejecidos Que otros Y Para los vegetarianos Es una súper Fuente de calcio Y de vitamina A Y de proteínas También Así que Este en verdad Es una delicia Lo venden En trozos Pero yo no lo he encontrado En trozos Así que Lo compré En láminas Que al final Vengo haciéndolo El otro queso Que es importante Es este Y este es el que yo descubrí Que no lo conocía Que es el Monterrey Jack Yo no lo había probado antes También es Great Value Les voy a dar Un dato Este queso Este queso Todos los Great Value Están en el líder Así que lo pueden encontrar allá Pero Hay otras marcas más Que ojalá Saber USA Y me sople Porque hay otra marca También americana Que está en el Jumbo Pero no me acuerdo ¿Cristal? ¿Algo? Ayúdenme por fin Que eso no lo anote Y este queso Es muy suavecito Yo lo probé Otro allá Es de Es muy fácil Para derretir Así que Este también es el Que ayuda mucho A tener esa salsa Como bien Como bien espesa ¿Ya? Este Y se llama Monterrey Jack Porque es de Monterrey California Y hay un Monterrey Jack Dry Que es más seco Porque este es como bien Es compacto Sí Pero no sé No es como un parmesano ¿Ya? Es compacto Pero No sé Podría decir que es como una especie De mantecoso Más o menos Por ahí Y también está El Monterrey Pepper Que es con pimienta Pero este es el Es como el neutro Entre comillas Y esto me dio Como mucha risa Pero este parmesano Rayado Que se llama Don Leo En verdad Es Es de origen Americano igual Solo que Lo envasan Acá en Chile Cosa que me encantó Porque Es Es súper barato Es más barato Que otras marcas Y Es muy rico Y como Este sí Es un queso Más granuloso Bueno Ustedes Han visto El típico parmesano Que lo venden Así como si fuera Un pedacito de pizza Y que te lo rayan Y todo Este es ideal Para las pizzas También para Para Como sale aquí Para Arriba de las pastas Ahora En este caso Este le va a aportar Como más Sabor Y también como Salarlo Pues que este queso Igual le sale Ya Si es que se me va algo Saber yo ese Y me va a ayudarte ¿Ya? Y los ingredientes Bueno La lista completa Va a estar Cuando lo Cuando termine acá Y Se vayan directamente A Saber yo ese Pero Acá están los ingredientes Voy a ponerme entonces Acá en la cocina Para que vean Como hacemos la salsa Espera Voy a dejar acá Se ve ahí ¿verdad? Tengo mis huevos Se ve ahí ¿verdad? Háganme así Y Voy a ir Trayendo mis Ingredientes Que los voy a poner Acá Para tenerlos a mano Acá Ah Lo que se me olvidó Es que Este lo tengo que rallar Hay que rallar Mi rallador No es muy bonito Que digamos Pero Bueno Vamos a empezar ¿Ya? Primero Obviamente Cuando ustedes Lo quieran hacer Tienen que Hacer primero Los fideos ¿Ya? O mientras Preparar La salsa Yo lo hice Antes Porque como voy Hablando Todo el rato Pero Acá Acá Están los fideos Entonces Vamos a hacer Algo que se llama Un Rú Que es El Ah no Pero primero Tengo que rallar Este No se me van a olvidar Lo vamos a abrir Y rallar Por mientras Me pueden ir Preguntando Todo lo que quieran ¿Qué tal Es la leche Más cremosa? Es rica Es rica Más cremosa Solamente Pero yo la encontré rica Me tincó rica Por ejemplo Para cocinar esto Porque como lo que Queremos hacer Es que quede una Una Salsa como espesa Dije esta me tincó Que puede quedar mejor Pero si no Leche entera Bueno Y si no La que tenga Pero Con leche entera Mejor De repente Más que rallarla A lo mejor Lo voy a cortar En Cositos más chicos Porque así me sale Más fácil Se me había olvidado Raya Perdón Mientras esto No está caliente Me voy a ocupar El quinoa Y es La mitad De este queso Así que vamos A hacer esto Este pedazo Y este lo vamos A guardar Incluso Miren Que les voy a Producir De mostrar Como es Si yo lo aprieto Ven que es como Una especie De Mantecoso Lo que podríamos Como Acercarnos Acá A los A los Chilenos Una especie De mantecoso Es blandito Suave El sabor Me tengo que Se va a derretir Muy rico Así que Ideal Me voy a poner Y aprovecho Y aprovecho Que me voy a comprar Varias Y este quesito Monterrey Jack Ay no sé si me soplaron Los de Sabor USA Con Cómo era la marca Que estaba en el Jumbo Porque esta Como les digo Es Great Value Y está en el Lider Pero creo que había Otra que estaba En el Jumbo Que si no me equivoco Era algo Con cristal Y Me están soplando Acá que les digo Que este Se llama Monterrey Jack Y se llama Así Porque proviene Originalmente De La ciudad De Monterrey En California Lugar que tengo Muchas ganas De conocer Por si algún día Me quieren invitar Ya Ahí está Lo cortamos Y todo Y se va A derretir Su Ya Si me pueden Si Eso Ay no Mircale Así está Hola tía Edu Se llama Monterrey Jack Y Las Great Value Están en el Lider Vamos a partir Entonces Se ve verdad Si Voy a poner A fuego Bajito La olla Y vamos a poner Una cucharada De mantequilla Una cucharada Yo le puse Una cucharada Pero bien generosita Igual Ya Una cucharada De mantequilla Voy a esperar A que se derrita Y luego Vamos a poner Una cucharada También También Generosita De harina La que tengan O sea No se les va a ocurrir Poner harina de avena O harina de almendra O harina O con polvo O sin polvo Marca La que quieras No sé Ya Ya está Voy a leer Por mientras Qué rico Para unas papas Supremas O también No sé El queso cheddar Es maravilloso Las papas Supremas Las amo Tengo una receta Incluso De papas Supremas Y Aquí está Ya La marca Que está en supermercados Jumbo Es Crystal Farms No estaba tan mal Es Crystal Farms Ya Esa está en el Jumbo Y Listo Tenemos la mantequilla derretida Y ahora Le vamos a agregar La cucharadita Vamos a bajar Igual De harina Y vamos a hacer Lo que se llama Como un Roux En cocina Francesa Pero en verdad Es mantequilla Con harina Y se hace Esta especie De pastita Que hay que hacerla rapidito Pero Se logró Al tiro Ahí está Ya Que te inviten Los amigos Sabores A ir a conocer Monterrey Bueno Sería más bien La voy a cortar Porque quiero que lo vean Y no se me vaya a quemar Es así Es esto Lo que necesitamos Solamente Ya Ahora Y ocupando Mi Ocupando Esto Voy a calcular Aquí Dos tazas De leche ¿Dónde están Las tazas? Acá Yo soy mea Bruto para esta cuestión Típico que se me va a caer Pero Sepan perdonar No se me está cayendo tanto Ya Ahí Las dos tazas de leche Y aquí Es donde Yo veía Las diferencias En las otras Recetas Por ejemplo Había gente Que en vez de poner Dos tazas de leche Le ponía Crema O la Sour cream Como les decía yo La crema Agria Que también es muy típica Americana Si no Había otras personas Que le pusieron leche Pero también Queso Philadelphia También es muy típico Americano Entonces Yo en verdad La quise hacer fácil Y hacerla con leche Normal Pero claro Pero quise probar Con esta cremosa No le voy a hacer Como promoción A la marca Pero quise probar Con esta Que me tínco Muy rica Así que yo creo Que va a quedar bien Y acá Hay que ir revolviendo Piolita Relajadamente Porque lo que queremos Es que el roux No se vaya a pegar Abajo La mezcla De la mantequilla Con la harina Que no se vaya a pegar Abajo Pero también Queremos que La leche tome Temperatura Para que después Podamos tirar Los quesitos Y que se derritan Por mientras Este es otro secreto Que yo en verdad No tenía idea Como Por qué se usaba Y es que El El mac and cheese Lleva Páprica Y le da Más color Y más sabor Así que Le vamos a echar Una cucharadita Por mientras Que se Hace Que se calienta La leche Le vamos a echar Una cucharadita Y también Le vamos a echar Sal ¿Cómo está el chate? ¿Se mejoró? Sí, se mejoró Gracias por preguntar Eres muy carismática Salud a Conce Ay, gracias Yo viví en Concepción Cuando era chiquitita Con mis papás Tiene que ser leche entera O puede ser con otra Yo prefiero entera Porque obviamente La materia grasa Como que contribuye Que sea un poco más espesa Después la salsa Y más rica Pero Si no tienen Bueno Si no tienen No le pongan Pero Pero yo preferiría Que sí Una cucharadita Que puedo ocupar La otra Pero no la Ahora caché Que la embarré Un poco Con haber ocupado Este Porque se los quiero Seguir mostrando Para el sorteo Pero Una cucharadita De Páprica Que también Nos va a ayudar A que les dé Más Este colorcito Tan adorado De los macanches Es lo mismo Solo páprica Sí Solo páprica Es lo mismo Que ají de color No Porque la páprica Es pimentón Es una especie De pimentón Miren Perdón Perdón Para hacerle De nuevo Promoción a la marca Pero gourmet Tiene este Pimentón Páprica Este Sé que se suele Confundir con el ají Y también se suele Confundir con el merquén Pero en verdad Tiene como sabores Distintos No hay que ver Le vamos a echar Un poquito De sal Entonces Yo sé bien Como de De pizcas Entonces le eché Dos pizcas De sal Y de ahí Lo probamos Y vemos Si es que le hace falta Más ¿Ya? ¿Y no es picante? No No es picante Bueno También se le echa Poquito Pero No No es picante Que nunca me mandan A ver No Al contrario Es dulcecito Es también Para darle Un toque De dulzor Ahora que ya está Un poquito más caliente Nuestra leche Quiero que le salga Que no le salga Golgoritos No creo que hierva Pero que igual Este calientita Y ahora que ya La siento más Caliente No le voy a meter el dedo Pero ahora que ya siento Que está más caliente Eh Le vamos a poner Entonces El Cedar Acá ya hice Uno de estos Completos ¿Ya? Pero de repente Si después No sé Quieren Le pueden poner más Vamos a echar Voy a ir dividiendo El queso cheddar Tiende a Pegarse un poco Pero como en este minuto Nosotros lo que vamos a derretir Da lo mismo Por eso yo Lo Lo separé antes Porque Muy bien pensado Cada una de las láminas Viene Separada por plásticos Para que no se pegue Unas con otras Pero como les digo Como en este caso Lo queremos derretido Da lo mismo Que se nos haya pegado Si Después del live Tienen concurso Así es que No se me vayan de acá Y parten a seguir A Sabor USA Chile Porque van a ver Dos Eh Dos set Completos De lo que les mostré Que se los voy a recordar De nuevo El orden De los quesos Es importante No No lo mismo En verdad Porque incluso Se echan todos juntos Y ahora solo Vamos a esperar A que Se derrita Y vamos a ocupar La Ah Me faltó El parmesano Le voy a bajar Igual el fueguito Y Le vamos a echar El parmesano También Que este También Es el que le Aporta Sal Como les decía Este queso Parmesano Don Leo Que se llama Don Leo Es como divertido Porque está Embasado en Chile Pero es también Original De Estados Unidos Incluso Ahí igual Tiene Lavanderita Vamos a poner Entonces Media Media De parmesano ¿Dónde quedaron Mis tijeras? Ah Acá Vamos a poner Media taza De parmesano Miren Ya se nos está Derritiendo Y eso Que lo tengo A temperatura Bajita Yo Soy de las Miedosas Entonces Siempre Prefiero Hacer Todo Como Mejor A temperatura Bajita Y de ir Viendo Si es que No me Si es que Necesita Más Tiempo O no Y además Bueno Como les estoy Hablando Todo el rato Prefiero Hacerlo Lentito Y que no se Me vaya A quemar Pero Esto Sería La salsa Famosa De mac and cheese Hola Sorry Esta sería La salsa Base De mac and cheese Que en verdad Es una delicia Ahora solamente Revolver Y cuando lo tengamos Esto listo Ya Viene Viene la pasta Para acá Ya Yo ahora voy a No sé Como esta pasta Igual Es harta Y nosotros No somos tantos Acá en la casa Como para comerla Le voy a echar Por cucharones Miren Miren esto Que maravilla Uy que rico el olor Se ve muy bueno Y Miren esto Que rico Le pueden poner Más cheddar Si quieren Ahora No sé si la cámara Lo ve Pero esta Esta salsa Es amarillita Que es la típica Que se vea amarillita Siempre El mac and cheese Tiene que ser amarillito Y el color Se lo da Obvio El cheddar Ya Ahora que ya está Bien 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 Derretido Vamos a parar Ah no Me queda como Un poquito abajo Que rico Si No sé En verdad Está demasiado Delito Le pudieran tomar El olor Por favor Eso sería lo más ideal Que hiciera Instagram Que hiciera Instagram Con olor Ya Ahí si estamos Y Vamos a agregar Entonces Nuestra pasta A la salsa Ya Vamos a agregar No la voy a echar No la voy a echar entera Voy a echar un poco Porque como les digo Es Nosotros no somos tantas Como para habernos Comido todo al tiro Pero Aquí Miren esto Ahora le voy a echar mal Capaz que le termine echando todo Corte el fuego Por si acaso Porque también Como la salsa ya está No sé Esto es una maravilla Gracias a Oriva Seguro Por obligarme O sea No obligarme Por pescarme Con mi Sugerencia Hacer yo Los macam chives Ven ahí No saben que Esta Esta salsa Es Es alta Así que Le voy Puedo echar La Esto completo ¿Será mucha salsa Para poco fideo? No Jamás Amiga Jamás Es mucha salsa La salsa Siempre viene bien Vamos a echar Completito Nomás Ya Que tata El chachi Comerá dos veces ¿Cómo se llama? No te preocupes Porque igual La receta Va a estar completa En el Instagram De Sabor USA Chile Cuando yo termine acá Pero Es el Monterrey Jack Que en esta ocasión Yo Ocupé El de marca Great Value Que está En el líder Pero también Me soplaron Los de Sabor USA Chile Que la marca Que está En el Jumbo Se llama Crystal Farm Miren ¿Ven? No se hizo Demasiada salsa Así se come El mac and cheese Se los voy a mostrar Estoy tan feliz Y que me quedo Tan rico Y miren Se mueve solo ¿Por qué? Porque tiene Harta salsa Y como ven Estos son los fideitos Y si yo los tomo Así La salsa También está Dentro Del fideito Entonces ¿Por qué saco picas? Estoy en la calle Ándate Derecho Al Instagram De Sabor USA Chile Que además Va a tener Los concursos Y Vas a poder Tener esta receta Lo siento Se va a ver feo Pero Yo tengo que probar Si soy la cocinera Que onda lo rico Bueno Bueno Filho Si meto la cuchara Todavía es mía Bueno Me quedó Delicioso Voy a servir Igual un poquito Para que se vea Como es Como 100% La textura Mejor lo voy a servir Miren un plato lindo Y Como tienen tanta salsita Se echan con Cucharón Miren esto Miren Ah Yo digo Miren esto Y no se No se ve Pero Miren esto Ahora si Miren Que onda el queso Que onda el queso Me quedó Increíble No es porque sea mío Pero me quedó increíble Esta receta Está demasiado buena Observen Así es que Váyanse Ahora Escucha Quedó aquí como Sucio Pero Váyanse Porque Va a estar Mi receta Con todo lo que les dije Y van a estar haciendo El sorteo De estas Dos cosas Que les voy a mostrar Nuevamente Que Es No se Ay mira Eso es bueno No se gratina Antes de servir Ya mira Ahí está Como les decía Al principio Yo encontré Varias distintas Recetas De como preparar Mac and cheese En algunas Estaba Bueno El cheddar siempre está Es factor común Pero En algunas había Queso crema En otras había Sour cream En algunas Habían Queso crema Sour cream En algunos Estaba Monterrey Jack En otros había El Monterrey Dry Pero siempre Estaba El cheddar Pero en los otros No En algunos No Y la otra opción Era que en algunos Se hacía Gratinado Y en otros Se hacía A la olla Así como lo hice yo ahora Así Ya Y directo al plato ¿Cuál es la mejor forma? La verdad No lo sé Pero A mí por ejemplo Este me gusta mucho Encuentro que va a quedar Demasiado rico Porque la salsita está Como Harta Salsita No se me va a secar Pero Al horno También queda muy rico Y lo que se hace es Lo que me preguntaba la Ángela Es poner Pan rallado Por eso O sea Lo pones en una fuente Pan rallado arriba Y al horno Hasta que el pancito rallado Tome un colorcito Tostado Dorado Para que se gratine También puede ser Una mezcla Entre pan rallado Y más parmesano Yo creo que así queda mejor Como entre el pan rallado Y el parmesano Lo ponen arriba Lo llevan al horno Y hasta que arriba Se gratine Y esa forma Yo sé que No queda así Como Como esta No queda como más No queda como pasta Sino que la cortan Incluso con Cuchillito Para Servir Es delicioso igual Yo comía De esa forma Pero creo que A gusto personal Me gusta más esta Pero Gratinado Si que también Queda muy rico Es mejor que comer En cajas Pero obvio Por amigas Y cuando las cosas Que uno las hace Uno mismo Caceramente Quedan más ricas Ahora Hay unos macanches Igual Great value Que son los que compré yo Para ocupar Los fieditos Porque no los encontré Solo Que también Es bastante rica Que viene con la salsa Ya como preesta Pero esta es Exquisita Porque tiene todo Uno puede ir ahí Mejor controlando Controlando la salsita La cantidad de queso No es porque sea mía Pero encuentro que me quedó Bastante rico Saborio ese Y díganme Si es que me falta Decir algo más Porque en verdad Ya estoy lista Ah Las cosas del concurso Ya es más Este Que lo ocupé Tiene leche Pero Es demasiado Cómodo Porque acá Es para medir Las tazas Y también está En onzas Porque Las recetas De Estados Unidos Generalmente vienen En onzas Pero acá tú puedes Ocupar Cualquiera de las dos También dentro del premio Está Este set de espátulas Este delantal Este guante Toma ollas Con silicona Que también está Ocupado por mí Porque es demasiado Bueno Este también Toma ollas Y también Otro guantecito Y esto también Que es demasiado Útil Ya Que son las Cucharas medidoras Esto es para Las tazas Y esto es para Las cucharas Cucharitas Media cucharita Cucharita y media Etcétera Etcétera Puedo mezclar El sobre Con la salsa Este La salsa Que hice yo Con el sobre Que viene Voy a ir corriendo Al líder Es que Great value Es demasiado rico Se ve rico Y fácil Gracias Cami Es que de verdad Es muy fácil Y muy rico No sé Yo soy fan De Friends Y hay un capítulo En que Mónica Hace mac and cheese O sea Hay varios capítulos En que Mónica Hace mac and cheese Porque en verdad Un plato Típico Americano Y es delicioso Recuerda Terminando el live Anunciaremos el concurso Sí Entonces De acá Yo le voy a sacar Una linda fotito A este mac and cheese Y se van Al tiro A seguir la cuenta Sabor USA Chile Porque ahí van a estar Haciendo el concurso Y además Va a quedar esta receta Yo se las voy a detallar Todo para que no se pierdan Con la cantidad De ingredientes Y todo el cuanto ¿Ya? Así es que Miren Incluso la hice Súper rápido Son las 12.36 En 36 minutos La hice Aparte que es mega fácil Y delicioso Así es que Listo Sabor USA Y me faltó algo Gracias Cami Te pasaste de nada Tami De nada Así es que Creo que no me faltó nada Se los vuelvo a mostrar Y Nos estamos viendo Vayan a seguir A Sabor USA Chile Porque no solamente Va a estar esta receta Sino que además Hay muchas Que he hecho yo Y otras compañeras más Recetas Típicas Americanas Con ingredientes Americanos Exquisitos Así es que Váyanse nomás Para allá Les mando Muchos saludos Muchas gracias A todos los que se conectaran Y me mandan fotos A Milla Sabor USA Chile Cuando hagan sus macanches Ya Un beso Chao Les mando A Milla A Milla A Milla A Milla A Milla